¡La matáis, son! Mira, al primero que tengo que pegarle una tajada de locos es al puto coco de mierda Esto es así. No, 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 al que le tengo que pegar un tajadón que se le van a matar los cojones es al coco ¿Por qué? Porque va a ser el primero que me va a juzgar Bueno, y me lo encontré yo en el medio del todo, abajo Y yo de ahí he visto subir a Indonesia, pero es verdad que subía del otro lado, creo De la basura. Yo subía de tirar la basura, yo no la he visto a campo Yo también he visto a Indonesia, pero bastante antes de hacer el cuerpo ahí, así que Yo además he estado solo en cafetería y en administración y luego he bajado a tirar la basura, pero por el lado derecho Entonces yo no he visto a campo ¿Pero lo has pasado por ahí? No, 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 por el otro lado O sea, he ido directa como a tirar la basura, he tirado la basura y he vuelto a subir No, yo creo que Indonesia no es, yo creo que no es Yo tampoco Quisiera saber quién es el que está siendo... Yo, como es la primera, voy a skipear, pero... bajo el punto de mira, eh Gabi, esto es el email, ¿qué es? He silenciado, Gabi No, 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 que estaba apagando el Five Guys Venga, Gabi, Gabi Buena manera, buena manera de saltarme de una primera ronda de votos Increíble, eh Sí, pues me parece que va a dar una asesinatura guapo, chocos Que soy yo no sé Ya desde el primer momento sospechan de mí, tío Si... ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, si hablas, ¿por qué hablas? Si no hablas, ¿por qué no hablas? Ya, Gabi, no hablas... Estaba silenciado, ¿sabes qué te quiero decir? Cuando he dicho otras cosas... Me da nada decir qué sé yo, me da guay Acabo de ingresar a Electricidad Estuve en administración con Coco y con Spurs Creo que Coco y yo fuimos los que destrabamos el oxígeno Pero yo hacía mucho, eh, que no te veía O sea, ahí va al principio No, no, fue recién Y cuando fui para Electricidad, que tenía unas misiones ahí Me encontré con el cuerpo de Indonesia Mi pregunta sería... A mí yo quisiera saber para dónde fue Coco, para dónde fue Spurs Y dónde estábamos cada uno de nosotros Yo a Electricidad ni he entrado Coco estaba en administración contigo y conmigo Después de estar en administración Me he ido abajo izquierda que ahí estaba haciendo la misión Del piterrito que lo tienes que poner en línea Y ahí me encontrará con Juanlu Juanlu, me gustaría preguntarte una cosa solo ¿Cuántas tareas te quedan? Pues... La verdad que no lo sé Pero no muchas porque me he quitado Electricidad Que eran tres que tenía en este mapa Que me había encontrado justamente a... O sea, que le tenía que Electricidad y él no se ha encontrado No, 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 no Que la he hecho al principio de la partida Porque sabía que Electricidad era un punto fuerte Entonces me lo quito rápido siempre ¿Y por qué venía de Electricidad otra vez? Si ya lo has hecho... No, no, no vengo de Electricidad Venía de encontrarme con Gaby En la parte que ha dicho él Toda la historia del mapa Y la estaba cruzando entera Para hacer la fase que está aquí abajo del toque A donde me cruza contigo Mira, yo te lo digo una cosa Yo me espero al Blue Ray, sinceramente Gaby me ha perseguido Gaby me ha perseguido dentro de una sala Y cuando ha visto a Sebas Pues claro que sí, pero aposta Te va a matar a Coco, tío Siempre, siempre, siempre En todas las partidas Está ahí Gaby en la boca A ver, usted va a ser... Va, está Coco ahí en... En cámara O estaba en cámara Si está en cámara Debería meter la tajada de su puta vida Venga, tonto ¡Venga! ¡Sigue hablando! ¡Sigue hablando! ¡Sigue hablando! Sé quién es Sé quién es Sé quién es Eh, vamos a un momento Sé quién es Reporto el cuerpo de Coco Que me he encontrado Donde... Sé quién es Estaba en cámara Y me gustaría hacer una pregunta A Papi Gaby Eh, ¿por qué tienes el nombre en rojo, Papi Gaby? Porque me parece que te he visto Me parece que te he visto en cámaras saliendo de una trampilla Pues me parece que has visto mal Porque no hay cámaras que enfoquen a trampillas En el caso de que yo... Te jugarías... Te jugarías... Hay cámaras que enfocan a salidas Sí, eso sí Hay cámaras que enfocan a los túneles Papi Gaby De una trampilla 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 Vale, sí, dice... ¿De qué trampilla, Juanlu? ¿De qué trampilla? Es que eso no te lo sé decir Pero en la parte... ¡Venga, anda! ¡Cómete una polla, anda! ¡Que te ha salido mal la jugada, tonto! Escucha, yo vengo... Yo vengo de escudos Yo vengo de escudos Escuchadme Yo vengo de escudos Escuchadme Si fuese impostor y quisiese aguantar Simplemente con aguantar Yo mato a uno El otro impostor mata a otro Y hemos ganado Pensáis que iba a acusar Como esté acusando a Gaby De que le he visto ser una trampilla Si no le he visto ser una trampilla Una cosa ¿Cómo sabes que hay dos impostos? Hombre, sí, 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 sí Ahora, 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 no nos apretaremos Bueno, pues ya está, tío De verdad Siempre es igual Está mintiendo No, no, bien, bien, bien Está bien O sea, aquí lo importante Es que no sospechen de pull La clave es que hemos matado a Coco Que es el que... A voleo Va... Va diciendo Pues es este, es el otro Sebas, no tengo ni idea Pero... Bitu... No sé si es Bitu o Elm Me los he encontrado Que me han podido matar 20 veces Y no lo han hecho también Bueno, pues hacer las tareas rápidas Los muertos Desde aquí, si me vives Y ya está Deberíamos ir juntos No, a ver Hombre... Si quieres ir juntos Pero... Es raro que no quieras Que vayamos juntos Cuando solo quedaba igual No era Y también lo he dicho Y ahora vuelva a no ser Y... O sea, me parece una cerdada Si queréis, vamos juntos Pero... Vale... Eh... Nanananana... Nananana... Tarde, tarda… Tarde Spurge Tarde Spurge Es Spursito ¿Qué? Te acusa directamente Te botamos Y ganamos Te ganamos Por... Acabo de sacar yo el oxígeno, eh Si Spursito quitó el de arriba, yo el de abajo lo quité y la alarma seguía sonando. Pero si se acaba de parar, justo ahora. Yo estaba quitando la derecha 100%. Yo voy a votar a Elm. Si me queréis matar a mí, votadme. Pero después, matad a Elm. ¿Vitu, qué haces? Yo voto a Spursito. Es que, claro, está claro. Me huele muy mal. ¡Ah, guarro! ¡Qué grande! Nada, es el tema de fútbol y que, básicamente... ¡Venga, tío! ¡Venga! ¡Venga, anda! ¡Venga, a vacilar a mi padre! Escucha, acabo de ver a Coco salir de una alcantarilla descarado. Muy bien. Me ponga las escuchas que quiera, pero así es descaradísimo, tío. Así es descaradísimo. Eres un maldito fantasma, chaval. De hecho, no puedes. Es que me parece increíble. ¿Qué tienes? Bueno, da igual. Estaba pasando el maldito escáner, venía a Indonesia y de repente Gaby hace... Como por arte de magia, por una alcantarilla. Muy bellaco. Escucha, tío. Coco, por orgullo, te lo digo, por orgullo, votate. Y si la gente no quiere votar y perder la partida, por orgullo, votate, tío. Respetate, hermano. Esmo, Indonesia, Juanlu, votate a Coco. Por favor, os lo pido. Era Coco. Ahora veremos. Era Coco. Me va a matar Juanlu. Hijo. Hijo. Bueno, bueno, que cachondeo. ¡Que cachondeo! Indonesia, se ha ido a la alcantarilla. Lolo. Indonesia, te he pillado por las cámaras. Te enorgullo y votate. ¿Cómo me vas a pillar? Por las cámaras si nos acabamos de cruzar aquí en donde... Pero si te he visto antes de que hicieras el sabotaje de oxígeno, te he visto meterte por las alcantarillas. Yo voy a decir una cosa. Indonesia podría haber matado tres veces en esta... ¡Emo, que esto no vale para nada! ¡Emo, que no vale para nada, por favor! Vamos, 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 que hemos ganado, chavales. ¡Vamos, coño! Sí, sí, si os ha engañado es muy descarado porque... ¡Descarado, descarado, descarado! ¡Vamos! ¡Vamos! Me gustaría saber, me gustaría saber, me gustaría saber por qué os creéis a Gaby, diga lo que diga. Coño, porque es muy bueno y ha ganado. Es que si lo dicen ellos, si lo dicen ellos, se lo creen, pero si lo digo yo, ¿por qué lo creen? ¡Venga, hombre! ¡Vistoria! Yo te entiendo. ¡Nah, increíble! Ahora sí que sí, vamos a ganar esta p***a partida. ¡Gaanset! ¡Nah, esta partida es increíblemente bacana, 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 bacana. Venga, toma. Yo me fui para abajo porque tengo que hacer la de la gasolina y de repente veo que me aparece el botón de reportar y estaba el cuerpo de Coco al lado del botón de la basura. Sebas, nos hemos cruzado con Juanlu. Podría haber sido. Yo tengo que ir a subir la tata de la administración. Campoy estaba haciendo la de pasar las dos. Que he salido yo, me he cruzado con él, es el que Sebas no ha visto. Estaba haciendo una misión. Él salía cuando me vio entrar, a mí volvía a entrar y se salió de repente. Y se fue esto. ¿Quién? ¿Quién eso? Estábamos a la derecha, había jugado a entrar y me cagué de miedo. Tiré pa atrás un poco. A mí la de me cagué, me huele… Mal desde la primera partida. Yo con Campoy he tenido una situación súper incómoda, muy loca. Yo conmigo. Es que sí, conmigo. A mí me hace ruido a Juanlu, eh. Quiero decir que a mí me hace ruido a Juanlu. Yo lo digo, yo lo digo, sinceramente, yo lo voto tal cual solo por esto. Es que si no lo sabes, es imposible. Es que si no lo sabes, es imposible. Sí, soy yo, Campoy. Sí, soy yo, Campoy. Deberíamos ir a hablar por el tito de... Llama tito de Lama tito!! que idino, ivi Li zijn �� Escucha, desde que noiety, cuando nos algunapurpose dice que esta gamao, quiere basit jugar. Pero ¿sabes lo que estaba haciendo yo? Estaba intentando parar para que el Gaby bailara conmigo Ya, tío, yo igual, yo igual, yo igual Y me da la que me controla el único le mando a ver si nos ha visto bailar